bienvenidos al sprint deportivo donde te vamos a contar las cuatro noticias más importantes del mundo del deporte se presentó la lista de 55 jugadores que se pelean un lugar en la selección mexicana rumbo al mundial de catar 2022 lo más notable de esta lista es la ausencia del jugador javier el chicharito hernández la escuderia mclaren de fórmula 1 anunció que el mexicano patricio award correrá las primeras prácticas libres del gran premio de abu dhabi el próximo 20 de noviembre el balón con el que diego armando maradona anotó el segundo gol contra inglaterra recordado como la mano de dios en el mundial de méxico 86 se subastará en londres el próximo 16 de noviembre se espera que la puja alcance los 3.3 millones de dólares el tennis fest llega a la ciudad de méxico el próximo primero de diciembre en donde la cartelera principal será el partido de exhibición entre rafael nadal y casper rod los números 2 y 3 del ranking de la atp hasta aquí lo más importante de la esfera deportiva nos vemos el próximo lunes para hablar de los resultados de la jornada y no se te olvide visitar ese perro informa para conocer las noticias más importantes